¡Vení! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Desapareció! ¡Rincón de luz! ¡Desapareció! Estás equivocada, Lidia. Mientras que estemos todos juntos, nada va a destruirnos. Ni toda la dinamita del mundo. Mientras haya un solo chico en el mundo que tenga un sueño por cumplir. Mientras el amor exista. Y la luz de nuestros corazones siga brillando. Rincón de luz va a existir. En el comienzo fue buscar una manera de sentir. Mirar la luz para seguir. En el comienzo fue soñar. En el comienzo fue encontrar una... ¡Gracias! ¡Gracias!